¡Suscríbete al canal! Si está en peligro, nos vamos a dejarle. Mapa actualizado. No tienes pues algo de munición, ¿verdad, Asley? Sí, sí, mucha dinero, pero poca munición. ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí me han dado munición de todo tipo, pero poca. No voy a disparar a los cuervos. Es que no puedo ni gastar munición en eso. Para lo que sirve. Para lo que sirve, va a estar munición de un cuervo. Estoy forrado. Es que me da igual. Y sí, ahora aquí hay mucho cofre. A ver, luego ya. Ya tengo que ir al buhonero, tío. Para reparar todo. Estoy sin cuchillo. Estoy forrado. Sepárate. Vale. ¡Nierda! ¡Nierda! si, el jardín se parece mucho yo me lo recuerdo así oh, que incoercionable ah, está aquí detrás pero no puedo disparar porque está no puedo gastar munición, lo siento, tío es lo que hay, tío no voy a gastar munición, me asudo oscuro accionables de mierda vienen por todas las partes los bichos, tío después mira, la bandera ha bajado mira, sí, ya te contaré yo aunque ha bajado y no puedo ir al buhonero antes es que yo no voy al buhonero es que tengo que ir, tío es que tengo que ir urgente el tema es que está súper lejos, ¿no? el buhonero es que está atado por culo, tío es que no puedo ir está súper lejos y así no puedo aguantar tengo que ir a reparar y a mejorar vaya vaya eso es que no ¡Atrás! ¿Venid o voy? ¡No! No he contado nada con eso. ¿Dónde se ha guardado aquí? Espera por ahí. ¿Vale? 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 Granada de gran potencia. ¡Uh! Interesante. ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Joder, tan cerca! Es que, ¿en qué momento elegí yo jugar en hardcore, tío? ¿En qué momento? Soy gilipollas. ¿Qué pasa, tío? ¿En qué momento elegí yo esto, tío? No sé por qué decí yo esto, tío. No me lo explico. Así es más fácil. Vale. ¡Sepárate! ¡Bien! ¡Sonríe! ¡Y fallo! ¡Me cago en Dios! ¡Fallé otra vez! Tío, no es tan complicado. No. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aguanta ahí. Aguanta ahí. Ahí está. Bien, se ha guardado. ¡Agárralos! Tres. Hay tres. ¡Lios! ¡Están aquí! ¡Ashley, corre! ¡Sí! ¡No te... ¡Déjame en paz! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lobito! ¡Lobito! ¡Por ello! ¡Estamos en ello! ¡Me merezco! ¡Me merezco lo peor! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corazones! 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 ¡Mierda! 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 no veo un carajo oh, aquí hay buhonero pero el buhonero está está aquí, realmente no se ven nada está aquí el buhonero, joder voy a reparar los cuchillos pero de calle, chaval voy a reparar esto 5000 como estos cada detalle al dedillo así es como se hace oh, se puede mejorar el cuchillo de potencia y de durabilidad dale prueba eso a ver qué tal dale bueno, ¿qué puedo hacer por ti? compro recursos no siempre tengo eso en stock, forastero buen viaje buah he mejorado lo que duran los cuchillos yo creo que es súper rentable eso y también mejoraré la potencia cuando me lleve vale, ahora puedo crear munición si me hiciera falta creo que sí vale, no hay peligro bien vamos vale hay que pillar eso me he vuelto atrás esto eso es munición más 5 vale me falta me falta uno no hay que pillar no hay que pillar ostia, me he quedado sin tengo este me he quedado sin curación, chaval Tengo una idea para la fase final. ¿He matado a todos un tiro? ¿He matado a todos un tiro? ¿Puede ser? Creo que he matado a todos un tiro. Tiene pinta, ¿no? Soy el mejor. Soy el mejor. Creo que soy el mejor, la verdad. Yo creo que... Claramente soy el mejor. Atravisa. Es la polla. Hay más, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. Joder, te mandes ahí. ¡No! ¡No! ¿Estás recargando? ¡Quita a Ashley! ¡Ashley, por Dios! Es que me cago en tu puta madre, Ashley. ¿Cómo lo ves? ¡No! 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 Ojalá te muertes en el culo, Ashley Estás en medio Estás en medio, es que estás como siempre, vaya Estás en mierda Me dao, me da igual todo No, Ashley, corre Estás en medio Quita, quita, quita No A este hay que hacerle un Hay que hacerle un ¿Cómo se dice? Hay que reventarle Básicamente Si no ocurre esto Hay que reventarle Da igual, gastar munición Bastante duro No me deja ninguno Pero bien por detrás Tras, tras Hay munición O sea, hay recursos Oh, qué bien Ahí uno más Vamos a dar la vuelta Mira por aquí No tengo ningún tipo de curación Vamos, tío Joder No, tío Gracias ¿Cómo te pilla el abuelo de gilipollas? ¿Cómo te pilla el abuelo, chaval? ¿Cómo te pilla el abuelo? Vale, munición Cuando active esta Van a ver todo Dios Por fin Podemos salir de este laberinto ¿Tú crees? Leon, ¿estás herido? Estoy bien Tranquila Joder Casi mejor morir Estoy muy jodido Estoy en la mierda Estoy en la mierda Está buggeada Está buggeada el bicho Oh, qué buena esa Vale Vale No, 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 no No, no, no No, no, no Oye, Asley, ¿sabes cómo voy a ir para salir de aquí? Asley, ¿tienes una idea de cómo se iba a ir para salir de aquí? Me voy a agenciar recientemente herramientas nuevas. Ya, no tengo pasta. Aquí está la sala de tiro. Nos gustan las hierbas, ¿cierto? Las que curan, las que matan. Sirven para todo. Ticket de mejora exclusiva. Te da el acceso a mejora exclusiva sin importar el nivel o el arma. Pero vale 30. Vale 30 de estas. No tengo nada. No tengo nada. Vamos a reparar el cuchillo. Y la armadura. Si me permites que lo diga, es un... Vuelve cuando quieras. What are you saying? Se echa en falta, eh. El audio en inglés. Se puede poner en... En inglés, eh. Las voces. Se acabó el descanso, supongo. Bienvenido. Bienvenido. Tienes una selección de buenas cosas en sale, stranger. Bienvenido. 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 Mira. Algo se debería acercarse a ti. Bienvenido. ¿Qué te puedo interesar? Le he puesto los subtítulos. No, joder. Por los mal. Bienvenido. No sé qué es mejor, eh. No sé qué es mejor, eh. ¿Qué hora es? Las seis y media, chaval. Llevo cuantas... Llevo cuantas... Llevo cuantas... Llevo cuantas jugadas.